Después de la fiesta, Héctor Herrera hace su berrinche y ya no quiere ir al Mundial. Tras salir a la luz la fiesta de la selección mexicana, Héctor Herrera fue muy señalado, pues incluso abandonó al tri para ir a arreglar problemas personales. Ahora el futbolista podría decidir no ir al Mundial, por no sentirse cómodo con sus compañeros y con el escándalo en el que prácticamente fue el único señalado. Héctor Herrera se encuentra molesto porque la selección no ha tomado una responsabilidad grupal, cuando realmente todos asistieron a la fiesta. Juan Carlos Osorio ya se encuentra al tanto de la molestia de Herrera y está tomando cartas en el asunto, pues el futbolista había solicitado no jugar contra Dinamarca, algo que al técnico nacional no le pareció. ¿Y tú qué crees que decida Héctor Herrera respecto al Mundial? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y si te gustó esta nota regálanos un like, suscríbete y activa la campanita de notificación para que no te pierdas ningún show de los famosos. ¡Hasta la próxima!